Un placer en un nuevo Natura Nostra. Eso que nos enseña y por lo cual queremos profundizar conjuntamente con ustedes diferentes aspectos. Los derechos humanos, esos derechos humanos que la gran parte de la gente va conociendo todos los días más. Se fundamenta nuestro juicio en algo que es muy importante y es el criterio de humanidad. Y cuando nosotros preguntamos cómo valora usted, cómo valoramos realmente a un ser humano, a una personalidad individual como un ser humano, a un grupo, a una institución, inclusive a una sociedad, de cómo valora la calidad de humanidad de una determinada personalidad, bueno, a lo mejor lo tenemos muy claro adentro, pero nos cuesta gran parte de las veces, verbalizarlo. Y es por ello que nosotros hemos tratado de hacer un resumen de muchos, muchos, muchos elementos en únicamente tres, que nos sirven para evaluar, para evaluarnos y evaluar al resto de las personas, instituciones, sociedades, grupos, de cuán nivel, cuán calidad de humanidad tienen. El primero, y estos son tres muy sencillos, que representan muchas, ya lo dijimos, el primero es el sentido de bondad, entendiendo por bondad la capacidad para ser bien. Y esta bondad generalmente en los seres humanos, los grupos, las instituciones que tienen alto nivel de humanidad, nos encontramos que va acompañada de esta bondad, de la generosidad, de que es más la capacidad de dar, de dar lo que se tiene, de dar y de brindar cuáles son los recursos y las riquezas propias al otro. Es decir, una persona con humanidad y con alta humanidad, probablemente tiene mucha bondad acompañada de una gran generosidad. Y la generosidad, cuando hablamos de este elemento, recordamos que la mayor generosidad es dar el tiempo. Cuando la gente da tiempo, cuando las instituciones dan tiempo, están dando el recurso más importante, más importante que cualquiera, porque es un tiempo, un transcurso de la existencia, de la vida que se tiene. Este primer criterio de bondad con generosidad, nos hace pensar, por ejemplo, en gente y personas, instituciones que son muy generosas, pero que uno no le siente la bondad. Ahí tenemos que tener ciertas reservas sobre el nivel de humanidad, porque probablemente están siendo generosos por alguna ganancia que quieran obtener. El segundo elemento es muy importante. Este segundo elemento es algo de convivencia y se transforma en la presencia de la tolerancia, entendida como tolerancia, como la capacidad para compartir tiempo y espacio con quienes no se parecen a uno o con quienes no se parecen o no guardan similitudes o intereses o proyectos o pasados y no hay nada realmente que haga agradable el poder compartir. La tolerancia, por lo visto, es algo conductual, se manifiesta conductualmente, no verbalmente y puede estar acompañada, y esto es lo ideal, que a mayor tolerancia vayamos aprendiendo a cómo ser más flexibles, entendiendo que la flexibilidad ya no es conductual, sino la flexibilidad es racional y la definimos, la conceptualizamos como la capacidad que se tiene para aceptar las fallas en las expectativas. Y esta tolerancia, que se va haciendo cada vez tolerante, más flexible, va logrando un ser humano que realmente puede establecer un buen nivel de convivencia y elevar el nivel de humanidad que se pueda tener. Entonces, hasta los momentos, un ser bondadoso, generoso y un ser tolerante y flexible van conformando este perfil ideal, muy sencillo de tres, pero que traducen muchas, muchas características detrás de ellas. Y el tercero, lo hemos dejado quizás el más complejo para explicar, y es el que la buena persona, la persona que tiene una buena, un buen nivel de humanidad, el grupo, la institución, la sociedad, generalmente son equitativos. ¿Y qué significa que sean equitativos? Que tengan el criterio de justicia más el criterio de verdad. Y cuando esta justicia cuenta además con una gran verdad, con todas las posibilidades que da la verdad, supera a la justicia que trabaja por, no por verdad, sino por circunstancias, y que los abogados conocen muy bien, entre la verdad verdadera, que vendría a ser la que aplica la equidad, y la verdad de justicia, que es la verdad, lo llaman los abogados, la verdad procesal, la que puede ser probada. Es decir, y aquí es bien importante porque las personalidades, los seres con un alto nivel de humanidad, probablemente cuando tienen que evaluar y aún juzgar, probablemente lo tratan de hacer con una gran equidad. Mezclando entonces a esta justicia con verdad, esa justicia superior, esa justicia, y esto es bien interesante porque nos podemos encontrar con personalidades que tratan de hacer justicia tan justa, que haciendo, tratando de hacer la justicia, entonces cometen nuevas injusticias. Y esto es lo que trata de evitar la equidad. Cuando tenemos estos tres elementos, que lo repetimos para que usted lo reflexione, y si usted quiere enriquecerlo, bueno, se ponga en comunicación con nosotros, usted también entonces, revisemos. Primero, la bondad. Bondad mejor acompañada de generosidad. Segundo, la tolerancia acompañada de una mayor flexibilidad cada vez. Y en tercer lugar, la presencia de la equidad, de tratar de ser y tratar de evaluar la equidad que tiene cualquier personalidad cuando tiene que impartir justicia, tratando de unirle a la justicia todo lo que es la verdad. Con estos tres elementos, nosotros podemos empezar a contestarnos cuánta humanidad tengo, cuánta humanidad tiene usted. Y no es para juzgar negativamente, sino es para alcanzar un buen parámetro de humanidad. De que cuando veamos a alguien, sepamos esa persona, ese grupo, esa institución, tiene un alto nivel de humanidad. Lo cual, sin duda alguna, es quizás uno de los mejores calificativos que alguien pueda recibir. Alto grado de humanidad. Esta fue nuestra Natura Nostra del día de hoy y aspiramos seguir compartiendo con ustedes algunos puntos que creemos fundamentales en este oficio de vivir. Será hasta la próxima.